Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy que os traigo, que os traigo, os traigo... Mirad qué pedazo de caja. O sea, creo que es la caja más grande que me han enviado nunca de ching. Es que no... Ay, no puedo moverla en peso. Pero es enorme, mirad, es grandísima. Así que si no te quieres perder, este haul de... Hay ropitas, hay cositas para las niñas, hay cositas para la nueva casa, que son puro amor, cositas de decoración preciosas, que yo no sabía ni que esta página tenía esas preciosidades para decoración. Pues te lo voy a enseñar todito, todito. Además tengo código de descuento. Quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas, os voy a enseñar todo lo que me ha llegado. Está últimamente llegándome caja y caja y caja. Y es que estoy haciendo muchísimas compras online. Este vídeo en concreto es en colaboración con Shein, es decir, que me han patrocinado ellos el videito. Elijo cosas de la web que me gustan y ellos me las envían. Pero luego diré también las cositas que yo compro, ¿vale? Porque también compro cosas. O sea, no solamente me envían, es decir, que cuando yo recomiendo algo y me gusta es porque yo también pagaría el dinero y me lo compraría. Si no, pues no lo recomiendo. Porque mi familia me ve, mis tías me ven y al final ellas compran los productos que yo enseño y me llaman y me dicen, pero bueno, bueno, digo, sí, sí, si lo he dicho en el vídeo es porque es bueno. Y compro muchas veces muchas de las cosas que yo os recomiendo a vosotras. O sea, que lo recomiendo como si se lo recomendase a mi tía, a mi familia, a mi prima, a alguien cercano y no les voy a hacer que gasten el dinero en cosas que no merecen la pena. Y otra de las cositas que también os quiero recomendar muchísimo es que últimamente, yo no sé en vuestra, en general está la cosa como está, pero estoy comprando todas las cositas de Navidad online. Ya sé que hay que apoyar al comercio pequeño, al comercio de barrio, local, pero en Granada las cosas han estado fatal. Hoy, que es sábado, este vídeo lo vais a ver el 1 o el martes, pues hoy es sábado y abren el confinamiento perimetral. La gente se va a ir en Avalancha al único centro comercial grande que hay en la ciudad y la verdad es que no está la cosa como para arriesgarse de esa manera. Y yo ya todos mis regalitos de estas Navidades ya los he comprado online y la mayoría de mi familia, mi mamá y eso, también lo han comprado online porque es que Granada está muy, muy mal con el tema de los contagios. Así que os traigo, yo siempre os recomiendo mucho Letyshop, que es un sistema de cashback que te va devolviendo dinero en las compras online que hacéis. Funciona de verdad, no cuesta nada instalarlo tanto en el ordenador como en el móvil, es gratuito, que me lo preguntáis mucho, que si, pues que eso no puede ser que algo habrá que pagar, no hay que pagar nada, simplemente del dinero que tú compras normal que la verdad es que últimamente, pues estamos comprando mucho más online con todo lo que está pasando y es una realidad que la gente compra, pues más vía online, sale en las noticias, lo vemos diariamente y además con el frío que hace, los contagios, ahora en cuanto abran cómo se van a poner los centros comerciales que no quiero ni imaginármelo, yo no seré la que esté por allí andando por los pasillos llenos de gente pues yo todas mis compritas las he hecho online y estoy utilizando ese sistema de hecho mi madre me dijo, mira instálamelo a mí también, dime cómo se hace, es súper fácil os voy a dejar una imagen por aquí, pero es muy fácil os voy a dejar los links tanto para el móvil como para la extensión, para el móvil y para el ordenador los descargáis, se queda instalado en la pantalla, veréis arriba que en cualquier página que entréis están afiliados más de 2.500 tiendas, como el Corte Inglés, Shein, yo cada vez que compro en Shein lo activo al eExpress que compro mucho lo activo, o sea, en todas las tiendas, Rebook, Verska, Adidas más de 2.500 tiendas, el pilotito solamente te salta en verde cuando está afiliado con esa tienda y te avisa como diciendo, activame que aquí te ahorras el dinero pues yo le pulso el botón, me redirige a la página a la que estoy comprando a través de Letyshop yo hago mi compra normal, los precios son los mismos que muchas me decís, no, eso tienen que subir los precios para luego parecer que te han hecho el descuento no, el precio es exactamente el mismo, o sea, te puedes meter la página y luego activar el cashback y verás como te cuesta exactamente lo mismo pero te devuelven un tanto por ciento y el dinerito que se te va acumulando, que yo en la última compra pues creo que desconté 20 y tantos euros de una compra que hice online que ya tenía acumulado en mi cuenta pues mi cuenta de Letyshop y vas adquiriendo como categoría bronce, plata, oro dependiendo de las compras que hagas pues vas cogiendo como categoría lo de Letyshop y cada vez te van descontando más además, pues tienen un sistema de ampliación del cashback que ahora es como de 50 tiendas puedes comprar en una como si compras en las 50 van a tener el cashback aumentado pero este cashback es por tiempo limitado y luego van cambiando la oferta en las diferentes tiendas hoy puede ser el cashback de una cantidad y mañana puede ser de otra o estar en otra tienda así que lo puedes ir mirando y está genial pero si da la casualidad que justo cuando vas a comprar tiene el cashback aumentado, pues ya, genial porque siempre, siempre, siempre te van a descontar un tanto por ciento de dinero así que lo recomiendo muchísimo mi mamá fue la última que me dijo por favor, mira, instálame eso porque lo mismo que estás ahorrando dinero tú instálamelo porque ella también compra muchísimo online por AliExpress y tal y se lo he instalado para que ella también lo tenga porque la verdad es que merece muchísimo la pena no te cuesta trabajo, tarda en descargarlo un minutito y te vas ahorrando bastante dinero y siempre me gusta deciroslo de vez en cuando no me quiero hacer tampoco pesar pero de vez en cuando os lo recuerdo porque pues lo mismo que se lo ha instalado mi madre lo podéis instalar vosotras muy fácilmente y os estáis ahorrando un dinerito y dicho esto, nos vamos a meter de lleno con el haul hay cosas muy chulas hay cosas para beber ahora mismo en estos hauls no estoy pidiendo tanta ropa para mí porque es que estoy ya de más de ocho meses y mira, tengo ya una barriga importante y no me merece la pena pedir ropa pues eso, que o no me sirve ahora mismo o que luego no sé si me va a servir si la pido grande ya no me quiero pedir ropa de embarazada en fin que para lo que me queda ya en el convento pues prefiero no pedir ropa para mí pero como tenemos la nueva casa hay ropita también, hay alguna cosa para mí pero he pedido para las niñas y he pedido decoración para la nueva casa que está quedando o sea, he sacado cinco minutos para grabar este vídeo y nos vamos corriendo que hoy es sábado otra vez, llevamos tres días hace dos días que no hicieron la mudanza y estoy un despapalle abriendo cajas, colocando cosas así que todas estas cositas de decoración que ahora os voy a enseñar me las voy a llevar y pues ahora las veréis puestas en la casa pues como queda más o menos porque la voy a estar probando si puedo a ver como queda la nueva casa lo primero que sale por aquí es para la bebé, para Adriánita mirad que cosa más calientita para las que vayas en mami o tengáis bebé y tengáis ahora en pleno invierno o los vayáis a tener en pleno invierno mirad que cosa aparte de que es puro amor es gordito o sea, aquí no va a pasar la niña frío nunca es súper súper gordito mirad que orejas más graciosas bien entero, es todo de botoncito se puede abrir hasta las piernas para cambiarle el pañal es entero forradito mirad que gustoso como de chandita pero es súper súper gordito luego lleva aquí este logotipo del oso sus puñitos así más cerraditos y los piececitos también lleva su puño cogido aquí lleva las huellas del osito ahí la carita y la oreja me parece que es puro amor y este yo cogí creo la talla más pequeña que había que si encuentro la etiqueta os lo digo pero vamos, de las que 66 centímetros era la más pequeña que había de este modelo y se lo cogió pues eso porque ahora nace en pleno enero y enero y febrero y marzo hace muchísimo frío entonces para que vaya bien calientita y tan chiquitilla pues que ya tengo ganas de tenerla así en mi brazo y aunque la lleves debajo el pijamita o lo que sea pero si hace mucho frío la va a llevar en el carro lo que sea le pones esto encima para tenerla en la casa y va súper 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 caliente así que esto lo recomiendo muchísimo para las que tengáis bebés o vayáis a tenerlo ahora y vayan a pasar este primer invierno frío frío pues para que vayan súper calentitos siguiente cosa que me sale por aquí vais cogiendo lo que vaya saliendo cogí un abrilito para jilena la talla es acertable está un pelincín, un pelincín grande de brazos es la talla 120 centímetros mi niña tiene 3 años y medio pero es que está de grande que yo le compro la ropa normal talla 5 o 6 años porque está súper alta es la más grande de su clase y la más alta y le ha quedado un pelincín largo de mangas pero es que ya le están quedando algunos abrigos pequeños y no se lo quería coger y arriesgarme a que quedara pequeño entonces le he cogido la 120 para que os hagáis una idea las que tengáis niñas le queda un pelín de mangas pero de cuerpo le queda perfecto es este en rosita mirad que brilli brilli aparte que yo soy brilli brilli este estilo para las niñas me gusta mucho por aquí es todo de borriguito las manguitas las tiene los puñitos así más cerrados tiene capucha por si llueve y es súper súper gordito y súper caliente luego también tiene una goma justo en la cintura lo podéis ver para que se le quede ajustadito bien bonito y los bolsillos son de verdad que lo primero que hizo ella cuando se lo probó fue meter la mano y dijo mami tiene bolsillos digo anda para buscar caracoles porque todas las cosas que ya que ves se las meten en el bolsillo sobre todo los caracoles y mirad por dentro está entero forrado como tela de terciopelo súper gustosa ahí lo podéis ver en tono crema y es súper súper no sé si se apreciará en la cámara pero es súper gustosito y me parece que está genial calidad calentito y de precio genial hay ropa muy mona para las niñas así que este se lo cogió a Jimena me gusta muchísimo más cositas yo enseñé hace unos cuantos unas cortinas súper súper bonitas en tono rosa y dije me voy a coger la otra cogí una y me quería coger otras más para que hiciese la combinación y no sé si me he equivocado yo al pedirla o me he equivocado al pedir el color o qué pero me la han mandado las mismas las mismas en tono crema y la verdad es que me gustan casi más que las rosas así que esta me voy a meter a pedir la otra hoja yo la voy a pagar yo y para que me la manden lo más rápido posible para montarle que ya le estamos montando el cuarto a Jimena y a Adriana las dos porque van a dormir juntas en la misma habitación y como el el pues el cuarto está pintado en un rosa empolvado maquillaje precioso pues las cortinas rosas me parece ya todo mucho rosa así que le voy a pedir la otra hoja en tono crema que me gusta mucho más os voy a poner una foto aquí de la página web que seguro que hacéis mejor la idea pero exactamente igual que las que os enseñé la otra vez mirad por dentro que es gordita que quita el frío de la ventana que quita la luz y luego tiene el detalle que ya os lo dije por encima trae su visillo y luego trae el detalle de que toda la tela tiene la estrellita esta troquelada o sea que mira si me tordeo tiene el agujerito y por ahí deja pasar la luz y se ve la estrellita iluminada en la cortina que me parecen preciosísimas os voy a estar dejando la foto por aquí porque la veáis pero son las que le vamos a poner en su habitación y me voy a meter corriendo a pedir la otra hoja la otra pues la otra cortina para que caigan dos entonces pues esas ya las voy a pagar yo para que veáis que lo que pido y tiene calidad y me gusta muchísimo yo me gasto también el dinero y aparte pues activo lo del cashback y me ahorro también y utilizo mi propio código de descuento que también me sale pues se me queda tirado de precio lo añadimos a la bolsa y vamos a darle a pagar para mi código de descuento Elena García 15 y nos ahorramos 4,50 así que está bastante bastante bien más cositas que os enseño de decoración esta alfombra que me parece de puro amor esto también es para el cuarto de la niña no sé si lo pondré en la habitación donde duermen o en la habitación de juego en la en la playroom porque pues eso van a tener dos habitaciones diferenciadas una para los juegos y otra solo para dormir entonces no sé dónde se la pondré pero la alfombra es puro amor esto tejido es como de como si te lo hiciese tu abuela con lana súper mono y es una carita había varios modelos pero a mí me gustó este y es redonda redonda o no sé si ponerlo también en la zona baja que ellas tienen un tipi en gris y ponérselo en la zona del suelo lleva ahí la orejita y es redondo tendrá yo creo un metro de diámetro un metro veinte de diámetro y es la carita como de un conejo con la orejita me parece monísima y es súper súper calentita que esto en el suelo no les traspasa el frío y para jugar o simplemente para darle un toque bonito a la habitación me parece preciosa la alfombra y esta pues el precio y todo lo voy a tener linkeado todas las cositas que estoy enseñando en la cajita de información y os voy a poner una foto de la web para que veáis como queda puesto así en el suelo estirado que por mucho que yo lo enseñe pero ya os digo que la calidad es súper gordita y no deja pasar el frío y es como de lana es todo como de lana así que esa se va ahora mismo nos la vamos a llevar a la casa nueva ahora ya empiezan a salir ropita también tengo cosas de ropa preciosas preciosas esto se lo cogí al bombón las tallas tallas normal la que tú tengas siempre te puedes también guiar por la tabla de tallas pero tiene un tallaje normal es entero forradito de pelo súper caliente está en la capucha y mirad qué bonita es es como una chaquetita con sus bolsillos los bolsillos están cosidos no sé si son pues son de mentira ¿no? sí no no son de verdad pero hay que descoserlo pero tiene bolsillos pero mira el interior de la chaqueta entero entero de pelito súper abrigado y por por fuera es de lanita y en estos colores lleva sus cordoncillos ahí para para la capucha y en estos colores están bonitos me ha gustado mucho y sobre todo lo calentito que esto con cualquier vaquero cualquier pantaloncito ahora para las navidades pues va súper calentito y va va bien va arregladito y el tallaje muy bien y ahora me he pedido tres cositas para mí dos que si me voy a probar y me las vais a ver y otra no porque creo que es imposible no me va a entrar creo yo pero es que he tenido muchas ganas de ponérmelo si me entra os lo enseño también como queda pero me encantaba bueno esto es súper tendencia se lo he visto a un montón de pues de chicas en Instagram por todos lados y era esta chaqueta que es un clon de Zara que en Zara vale bastante más carita y es una sobre camisa súper calentita me he pedido la talla M esta sobre camisa súper súper calentita deciros que la teníais en más de 10 colores en celeste en rosa en marrón en café con leche veisito en un montón de colores en celeste esta es la verde este tono verde trae los botoncitos en la manga tiene aquí sus bolsillos que son de verdad luego trae aquí otros dos bolsillos ahora me la veréis puesta pero es preciosa todo con su botoncito y súper 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 calentita es muy calentita y muy gustosa la podéis ver ahí mejor los detalles y es la talla pues eso la talla M yo no sé ahora mismo me entrará pues desabrochar pero esto es que yo porque tengo barriga pero si está embarazada como si no queda muy bien abierta con una básica de interior debajo y esta pues como sobre camisa como una chaqueta como si fuese chaquetita por encima abierta y así es como yo me lo pondría con unos botines y queda genial me parece que hay súper tendencia y me gustó mucho y no me podía resistir a esta camisa súper calientita súper calientita yo digo calientita pero es porque es mi forma de hablar sé que se dice calientita pero es que de siempre me ha gustado decir calientita ¡ay! hay más cosas ¡qué guay! bueno es un vestidazo para nochevieja me he pedido la talla L es un vestido bandage vestido joya vestidazo de navidades no sé si me entrará pero si no lo voy a guardar para las siguientes navidades porque es que me chiflo me gustó tanto que digo lo pido lo pido aunque ahora tenga la barriga este vestido de aquí lleva todo el cuerpo de lentejuela es de cuello alto como podéis apreciar y luego lo que es la falda es todo de tela pues de tela bandage de tela de esta que hace efecto faja que aprieta yo me he pedido la talla L pues eso para ver si me quedaba pero si me queda demasiado porque ya tengo mi barrigón de 8 meses y medio casi pues que no creo que me entre pero el concepto de vestido me encanta lleva la manga larga 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 todo de lentejuelas pero son lentejuelas de estas suaves que no arañan ni pican y por dentro lleva una red para que tampoco ni te arañen ni te piquen si me lo pruebo yo me lo estaréis viendo y si no pues estaréis viendo la foto de la modelo pero el vestido es una preciosidad y una pasada y aunque este año esté lo que esté no me podía faltar en un haul navideño una lentejuela porque es que es un básico basiquísimo de las navidades chicas este me lo he probado para que veáis más o menos como queda me cerraría porque todo esto es elástico pero no tengo a nadie que me cierre la cremallera así que no lo voy a enseñar por detrás pero es precioso y es súper abrigadito va con cuello alto y manga larga la lentejuela no pica nada que sobre todo me lo he probado por eso y queda pues por encima de las rodillas por encima de las rodillas yo con mi barriga pues mirad pero sin barriga pues estilizaría mucho y aprieta la zona que debería de apretar toda la zona de debajo del pecho hacia abajo efecto como si dijésemos faja pero me encanta muchísimo me gusta mucho y las lentejuelas sobre todo no pican ni molestan nada que era lo que más me preocupaba y es calentito así que es un acierto para nochevieja así que lo recomiendo muchísimo porque la calidad es muy 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 buena de este yo me hubiese pedido de normal la talla M si no estuviese embarazada pero ha sido en plan pues para ver si me quedaba con la barriguita y si no pues lo guardaré para las próximas navidades porque me parece un espectáculo de vestido chulísimo luego me cogí esta rebequita o cardigan que también está en máxima tendencia este año y se llevan un montón y esta en particular me parece puro amor y es gustosísima y os voy a enseñar ahora mismo por qué y es que mirad bueno me he cogido la talla M por el tema de la barriga y eso es larga y aparte de que tiene a la bien más colores los tonos estos jaspeaditos estos son tonos rositos pero estaban en tonos lilas en tonos celestes en tonos verdecitos o sea haciendo el jaspeado pero tiraba más a verde tiraba más a celeste había varios modelos y como he dicho la talla M pero mirad no sé si aprecian los pelitos es súper abrigada y de tacto súper gustosa o sea yo me meto aquí y de aquí no salgo porque esto está pura gloria esto es pura gloria así que es súper recomendable muy bien de precio mirad los botones de como de naka que si no es naka está súper bien conseguido lo parece y con sus dos bolsillitos aquí abajo así que esta me ha encantado le doy un día y me la estaréis viendo puesta como queda luego me quedan dos cositas ya para terminar la caja una es esta que ya os la enseñé en un clip cuando puse el sofá y le puse la funda lo que pasa es que la pedí en crema y me la han mandado rosa porque también está en tono en tono beige pero no sé si es que no quedaba o no había en stock o no sé y la he vuelto a coger en rosa es la que lleva los pompones la estaréis viendo por imágenes porque ya os la enseñé en hall pasado y queda espectacular tanto para la cama como para el sofá así que no me importa tener dos porque una la voy a poner en la habitación mía seguramente en la cama porque es súper gustosa y otra para el sofá para ver las películas navideñas o las películas por la noche te echas la manta y estás en la gloria la recomiendo 100% porque es todo como de jersey pero jersey de estos de cashmere de terciopelo calentita y gustosa porque además de ser gustosísima es súper calentita así que la recomiendo muchísimo y por último la joya de la corona de belleza así de me he pedido unas botas que son una un espectáculo estas creo que me las voy a poner en nochebuena lo más seguro creo que sí me las pondré en nochebuena preciosa en Shein os digo una cosa yo tengo el 38 de normal cuando me he pedido botina y botas el 38 me quedan bien pero me quedan justitas y no voy como muy cómoda entonces estas dije me voy a pedir un número más el 39 porque yo siempre tengo el 38 y medio para ser realista pero en muchas en Shein creo que el 38 y medio no existe o 38 o 39 entonces el 39 me quedan bien un pelincín horguerita pero prefiero que me estén un pelín horguera que no el 38 que me estén un pelín apretada entonces prefiero la comodidad y si me tengo que poner una plantilla pues me la pongo un calcetíncito ahora que vamos en invierno con un calcetín más gordo y ya pues te quedan perfectas y son estas botas de antelina en tono crema preciosas o sea que son preciosas tienen un taconazo sí pero es ancho cuadradito y muy cómodo porque ya me la he probado y son largas 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 por dentro por el interior lleva cremallera pero son largas mosqueteras como por encima de la rodilla por el muslito por eso trae estos cordones para que te los abroches y no te pues no se te vayan para abajo pero las botas son un espectáculo de botas que me lo quiero poner con un vestidito de lana así larguito o sea cortito muchísimo le doy un 10 así que ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame dedito arriba no olvidéis descargaros de verdad lo de Letyshop que lo voy a dejar todo linkeado en la cajita de información porque os vais a ahorrar un dinerito entre mi código de descuento que os lo dejaré todo el rato por pantalla y también lo tendréis linkeado abajo que siempre tenéis el 15% pues se le añade lo de tener Letyshop y os sale o ahorráis bastante bastante y en la siguiente compra que hagáis pues os vais descontando el dinerito o lo lleváis a vuestra cuenta bancaria que está genial y ya está chicas si no estás suscrita te invito a que os lo hagas que el botoncito rojo que es justo por aquí abajo que le des like a este vídeo si te ha gustado y que nos vemos muy prontito muy prontito en el siguiente os quiero mucho y chao